¡Ey, que le quedó y pere! ¡Ey, ey! ¡Esto sabe, ha ganado! Ya llevo seis días tomando sabrosa en la vida mía Ya llevo seis días tomando sabrosa en la vida mía Vivo rodeado de mujeres ¿Qué más le pido a la vida? Si para eso es que trabajo yo lleno de falla y de alegría como es el día que me muera me espero una tumba fría como es el día que me muera me espero una tumba fría ¡Ey, ey! Y por eso vine a beber por eso vine a gozar por eso es que parrame y en mi vida soy mujeriego y pienso que si me muero y pienso que si me muero o de vallano y arroz mujeres, playa y parranda enviagarme de emoción por eso antes que me muera o me haganme un parrandón con sin canales de cerveza y se engarraba de ron y se engarraba de ron y por eso vine a beber por eso vine a gozar aaaaaát aaaaa auuuu ahhhh ¡Gracias!